Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos Estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de Coalición Progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Gracias por ver el video.